Hola que tal amigos de Enmacetas, como están? Sean bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual les voy a mostrar como extraer nuestras semillas de la planta de lufa o bueno más bien ya de la esponja, que es prácticamente una calabaza, familia de las cucurbitasias entonces bueno para esto, miren yo tengo aquí ya algunas semillas para que vean como son y podamos identificarlas, ahora bien, vamos a necesitar un cuchillo y desde luego nuestra lufa que al momento de agitar se escuche con semillas en su interior si ya se escucha hueca no la compramos a la hora de tener nuestra lufa lo que vamos a hacer es colocar nuestra base y comenzar a sacudir la lufa, de esta forma irán cayendo algunas de las semillas miren, pero van a caer una cantidad limitada una vez que dejen de caer, como en este caso, miren, todavía puede caer una que otra y yo le he sacado así todas estas entonces pues después de un ratito de hacerla agitando y cuando veamos que ya no caen lo que vamos a hacer es proceder a cortarla de momento vamos a juntar estas que cayeron, miren si son varias y ahora vamos a cortar nuestra esponja, yo la voy a volver al menos tres pedazos si no es que más, por ejemplo aquí y aquí le podría hacer un corte para que no queden esponjas tan pequeñas ni tan grandes esto ya dependerá de la cantidad y el tamaño de esponjas que ustedes quieran sacar y de la que dispongan, en este caso como les digo yo la voy a volver tres pedazos y bueno amigos, pues al final he optado por hacer cuatro pedazos porque miren, quedan de muy buen tamaño como lo de dos puños aproximadamente y ahora para sacar el resto de semillas bastará con seguir agitando hasta que caigan todas las posibles realmente no es posible sacar todas las semillas a menos que hagamos otro corte de forma horizontal ya que miren como es por dentro cada semilla viene atrapada en lo que viene siendo la fibra que desarrolla la esponja entonces muchas de ellas tienen una especie de orificio a ver, permítanme tantito miren, tienen como una especie de orificio de escape por el cual si nosotros las agitamos es muy probable que algunas sigan saliendo como allí, miren, salen un poco disparadas pero pueden seguir saliendo todavía algunas en caso de que queramos recuperarlas como les digo vamos a tener que hacer un corte y extraerlas de forma manual porque miren, unas por más que sacudamos pues simplemente no van a salir entonces si lo que quieren es recuperar las semillas van a tener que abrir estos pequeños túneles y poder extraerlas yo como las quiero prácticamente completas por así decirlo me gusta la estética que tienen pues entonces solamente las voy a sacudir un poquito más y voy a sacarle todas las semillas que ella me quiera regalar miren, aquí ya son varias entonces tampoco necesitamos muchas ya que es una planta que suele crecer bastante ya cuando la hayamos plantado ustedes van a ver es como si fuera el chayote es una planta que si ustedes dejan en el suelo o en macetas grandes puede alcanzar dimensiones sumamente pues sumamente grandes casi diría excesivas porque si no las controlan pues no dejan de crecer entonces también hay que tener cuidado y tenerlo en cuenta a la hora de hacer pues nuestro cultivo de lufa ya que nos podría ahorcar a otros cultivos por extenderse más de lo que tengamos planeado entonces pues de momento yo me voy a quedar con esta cantidad de semillas miren estas son las que he podido obtener son bastantes y ahora lo que procede es quitarles la capa que las protege ya que miren aquí por ejemplo he abierto esta para que se alcance a ver como tal la pepita que es el núcleo es la verdadera semilla entonces aquí pues este es el embrión que se va a desarrollar que va a echar raíces va a germinar y todo lo demás pero muchas veces suele suceder miren esta está muy extraña tiene dos caras o es como si fueran dos semillas pegadas pero se siente como como una sola cápsula miren así es una aquí parecieran dos pegadas miren bueno como les decía a la hora de que nosotros querramos germinar nuestras semillas vamos a tener que retirar esta especie de cáscara que las recubre miren ya que esto impide que germinen o si hará bueno si germinará pero demorará mucho tiempo entonces lo ideal es quitarle las semillas que no sean viables como estas que están rotas o aplastadas vacías y quedarnos únicamente con estas ya de aquí podemos dejarlas en agua tibia durante algunos minutos y dejar que se enfríe o retirarle la cáscara hacerle un pequeño corte ya sea con tijeras o alguna simplemente con aplastarlas se abren y les vamos a quitar esta capa miren aquí por ejemplo abro esta y nos quedaríamos con el interior que es el embrión aquí pues no trajo verdad pero tendría que ser algo como esto miren voy a intentar extraerlo sin romper para que vean como es aquí lo tenemos entonces esto es lo que nosotros vamos a plantar y así nos va a germinar muy rápido algunas llegan a germinar hasta en dos días lo normal es que tarden de tres a cinco días pero algunas hasta en dos días germinan entonces nos vemos en el momento de germinación amigos de momento hasta aquí lo dejamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver